Queridos estudiantes, buenas tardes. Procedo a hacer este video explicativo para aclarar algunas cosas con respecto al NITS análisis, a los documentos que deben entregar, el proceso de evaluación del segundo acorte, las cartas que no he recepcionado, lo que deben hacer en el toolbox y para hablar acerca de lo que tenemos que hacer para la feria de la práctica. Entonces voy a empezar despacito a abrir la carpeta que tengo de las notas para aclararlas con respecto a lo que deben hacer. Entonces ustedes hasta ahora, de las notas que yo tengo, tenemos un primer corte. Las notas del primer corte, bueno, la asistencia, que los estudiantes que vienen a asesoría y no vienen a la clase, que son Taboada, Sibaja, Sierra, Portiche, Salgado, Mercado y Navarro. Bueno, mentiras, Navarro no. Deben venir al menos, por lo menos un día de la semana a asesoría y realizarle la asistencia. La segunda nota era la hoja de vida que me entregaron. La tercera, la hoja de vida en español. La cuarta, la entrevista que presentaron, que en la entrevista se valoraron cuatro preguntas y lo que hablaron en inglés. Las cartas que tenían que entregar firmadas, que deben tener el sello respectivo del rector en donde están haciendo la práctica. Y la copia de la ARL. Todo esto equivalía al 30% de la nota, ¿cierto? El 20% de la nota, que es el Classboard. Entonces el sistema saca un promedio de esas notas y va al 20%. Del primer corte queda faltando el NITS análisis y el examen, el examen que corresponde al 50% y el NITS análisis que es el 30% de la nota. Entonces, ese NITS análisis explicó en clase lo que se iba a pedir, sin embargo estoy grabando este video para aclararle a todas y a todos lo que hace falta. Entonces, cuando ustedes llevan 30 horas de práctica, las horas que lleven incluidas, ustedes deben entregar acá, venir a entregarme a mí, todos los lesson plans firmados por su respectivo profesor para entregarles el formato de evaluación, que es este que les voy a mostrar a continuación. En este formato de evaluación está lo que el profesor les va a evaluar, que corresponde a este 50% que está aquí en las notas que yo les estaba explicando. La mitad de la nota del primer corte la tiene su profesor, el que les va a hacer la evaluación. Entonces, Ok. 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 Ok, no, este no es. Pero este ya me lo vamos a revisar acá. Ok. Final report prácticamente. Vamos a revisar un momento, porque lo cambié de sitio. Y bueno. Bueno, entonces el profesor titular va a recibir una carta como esta hasta pronto ustedes completen las 20 primeras horas de trabajo y vean vean que yo no te quiero matar tienes sed, está buscando agua apenas completa las 20, ay que pecado apenas completa las 20 horas de trabajo voy a parar este video un momento bueno, entonces como les venía contando las notas del primer corte son estas la asistencia, la hoja de vida las entrevistas y las dos cartas firmadas las siguientes personas no han venido a traer cartas Sandrid, Luis Eduardo Coen ya vino eh, Luis Albeiro Díaz también ya vino ah no, Luis Albeiro Díaz no ha venido Carlos Ferrer también ya vino Alex Fuentes también ya vino Jessica Madrid, Lina Martínez también ya vino Daniela Oviedo ya vino Humberto, no la entré, Humberto Pérez vamos a ver si Humberto Pérez también la trajo si Humberto ya también la trajo si Humberto ya también la trajo Ginela Álvaro el señor Freddy no ha traído la carta tampoco señor Freddy, el apellido del señor Freddy es dos niños el señor Freddy también ya la trajo eh Viviana Naya también ya la trajo Nidia Tawada también ya la trajo Nidiana no la han traído Josephine sí, Noemí tampoco Diosa también ya la trajo Diana Bercado no la ha traído y Luis Navarro tampoco son las personas que hacen falta bueno para el segundo corte entonces hay dos micro teaching que deben entregar las personas que vienen en asesoría deben grabar en micro teaching y enviarlo la fecha límite de envío en micro teaching es hasta el para los que están en asesorías hasta el 28 de octubre del 28 para allá no reviso ni un solo video de micro teaching entonces el primer tema de micro teaching es con la población con la que están incluso ustedes pueden grabar una clase y me anexan el lesson plan entonces lo que deben tener en cuenta los chicos que están en asesoría que no van a clase y también los que van a clase es lo siguiente entonces dentro de los micro teaching se van a evaluar las siguientes cosas primero el lesson plan entonces recuerden que hay unos videos donde se explicó como llenar los lesson plans o pueden venir si tienen dudas en asesoría para recibir esa información se revisa el lesson plan que esté organizado y que la clase que ustedes hacen en micro teaching combine con lo que escribieron en el lesson plan no más de 10 minutos de clase dependiendo de la población a la que le quieran trabajar pues que la clase sea asertiva y a partir de ahí se revisa un micro teaching hay dos micro teaching que deben entregar el primer micro teaching es sobre la población y el segundo puede ser del método o de alguna habilidad eso con calma se les dice hay otra nota que es el link de su portafolio ustedes deben entregar el link de su portafolio a más tardar a más tardar antes de entregar el NITS análisis entonces les recuerdo de nuevo que la fecha para entregar el NITS análisis es y solamente es el lunes 3 de octubre entonces ya debería esta semana haber links de portafolio quien no me entregue el link de portafolio antes del domingo 2 esta nota le queda en 0 como ya están sobre el tiempo como pueden observar acabo de colocarle un 0 a todo el mundo si usted ya envió su link entonces tranquilo que yo ya lo voy a revisar todo esto es el classwork y esta es la nota en la que lleva en el classwork del segundo corte que equivale al 20% eso para aclarar con respecto al micro teaching al micro teaching y al classwork para la feria de la ciencia que es a mediados de octubre para la feria de la práctica tienen que entregar un toolbox el toolbox es una caja que deben entregar en la que ustedes van a colocar todo el material que han utilizado en la práctica y les voy a mostrar algunos ejemplos dos ejemplos claros de toolbox del semestre pasado entonces este toolbox que tengo aquí está personalizado con el nombre de la profe que era la dueña le colocó algo así como una cosita como de seguridad digo yo un candadito ella lo dice y se puede abrir y este es un claro ejemplo de algunas cosas que sí debe llevar el toolbox y otras que no por ejemplo ella trabajó mucho con este dice tiene un bowl también una pelotica que trabajó y ella me adjuntó una cartuchera entonces obviamente esto hace parte de las herramientas que uno quiere trabajar ¿cierto? ya juntó un carrito puede eso puede tener alguna utilidad pero por lo menos es mejor tener a juntar aquí unas flashcards material que hayan hecho revistas y cosas bueno aquí debajito ella me colocó ella tenía cesto entonces me colocó algunos material me colocó y esta es la rubrica con la que se revisaba esta toolbox tiene aquí algunas cartelleras de las que utilizó ¿sí? entonces por ejemplo si ustedes utilizan mucho material didáctico audiovisual como videos de YouTube y eso lo que pueden es quemar un CD con el material que utilizaron con sus estudiantes entonces acá dentro de esta toolbox que está aquí llena de polvo para la feguera de la práctica también hay una rubrica una evaluation rubrica entonces en esta dice la presentación vale 10 puntos el material for listening vale bien el material for speaking vale 10 el material for reading vale 10 el material for writing vale 10 la creatividad vale 10 y la nota final del toolbox ella sacó 5 porque abajo tenía todo el material aunque había algunos errores y porque el semestre pasado nos explicó lo de la toolbox con tiempo acá tengo otro ejemplo de toolbox esta dice mister cierra está de un niño porque había no es que uno de hombre no tiene para decorar me parece que esa está un poquito mejor decorada que la anterior y en esta toolbox de mister sierra debe haber hasta un rato eso lleva 6 veces aquí guardado él ajuntó la dividió en dos y tiene todo el material ajuntó algunas fotos de trabajo que hizo con los niños sus lesson plans colocó algunas de sus de sus flashcards acá algunas de las carteleras que trabajó con los chicos y esa es tu toolbox de pronto aquí le faltaba material de listen y no de speaking pero acá está toolbox como tal entonces ya deben ir buscando ese material porque ese toolbox es el 20% de su nota final que es el que está aquí y la final version de su de su needs analysis entonces como ustedes el 2 de octubre me entregan su needs analysis yo después ustedes después recibir un feedback de ese y van a hacer las correcciones bueno entonces para aclarar más o menos que lleva la versión final les aclaro entonces va una cover page yo les expliqué la cover page como va una introduction entonces donde ustedes dicen quienes son porque hicieron la práctica ya la hoja de vida firmada por su director la hoja de vida en español firmada por su director la letra con la la carta con la que yo les envié la práctica firmada por el director la ARL firmada por el director entonces yo acá tengo unas que me han entregado pero otras que no entonces yo antes de recibir les dije tienen copia espero no tener que darles copia de eso y eso lo van subiendo a la plataforma y lo guardan en físico porque hay que entregar en la versión final es en físico la primera es en digital la segunda en físico deben entregar el General Class Planner que en clases explicó que era sin embargo voy a abrir el General Class Planner acá ese General Class Planner que es la planeación general teniendo en cuenta los estándares y el los estándares los contenidos del colegio y lo que ustedes van a entregar entonces acá en Practical Tree dice Classroom Management es un plan Road aquí está Road dice Inglades Feedback General Class Planner entonces acá hay un ejemplo por ejemplo de un General un ejemplo por ejemplo suena redundante pero bueno del General Class Planner entonces se revisa la Cover Page se revisan las referencias y que han sido entregados a tiempo se revisa el English U se revisan los National Contents los Institutional Contents y la planeación como tal de ustedes entonces esto es el feedback pero el documento como tal está en su correo electrónico yo lo envié para que lo tengan en cuenta la otra cosa que es importante de aclarar es esta que pertenece al 30% de esta evaluación que es la evaluación final que la hago yo yo voy a su colegio los que están en la tarde y algunos que están en la mañana yo voy a su colegio me siento en la parte de atrás y les evalúo la clase entonces dentro de la clase se les explicó que se les iba a evaluar entonces la idea de este videito es que recuerden esta es la segunda evaluación la primera la hace el profesor hasta el 30 de octubre el plazo de entregarla entonces para que la tengan en cuenta dice 2015 pero es 2016 ahora la vamos a cambiar se revisa content knowledge staying of the topic instructional skills material chosen warming up instructional examples variety of techniques student interaction correctional feedback and personal presentation and class presentation por parte del teacher entonces los que vienen a asesoría deben pasar por aquí primero cuando ya traigan sus leyes un plan de las primeras 20 horas para explicarles cómo va a llenar la primera evaluación su profesor y cómo van a ser evaluados ustedes después en esa evaluación que son sus dos parciales si tienen dudas o preguntas la idea es que vengan hasta acá para aclararles todos los que están por asesoría deben venir mínimamente una vez a la semana a hablar conmigo porque hay que aclarar trabajos hay que preguntar cómo van etcétera etcétera entonces esta es la asistencia de esta semana yo sé que de Nidiana Nidiana vino esta semana en la semana la semana la semana la semana es la semana Gracias por ver el video